Bueno, ¿qué tal? ¿Qué pasa es bonito? Claro que no Esta linda canción Lo compensamos con nuestro amigo Paulo Cuando decíamos, compadre, ojo por ojo En la vida, el fente y el forro Eso es, sigue bailando, sigue gozando, pido ¡Listo! ¡Asté, asté, 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 asté! ¡Claro que no! Ayer me dijeron que ya no quieres volver a verte Ayer me dijeron que ya no piensas jamás en mí Díjate querido a ti nomás, te he querido siempre No te ha pasado, sigo enamorado Pero no me demoré de ti Ayer me curaste que nada más a mí me querías Ayer me curaste que para siempre me abrías a amar Y ya ves qué pasa cuando tú quieres ganar dos vidas Como dice el dicho Cabe mucho a barricar, poco de apretar Poco por ojo oídas Siente por viste amor Así conquista mi alma cuando alguien quiere jugar traición Poco por ojo oídas Siente por viste amor Pero recuerda siempre ganarle al último río mejor Y las palmas arriba, las palmas arriba, arriba ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Eso! ¡Mira Dios! ¡Simplemente Lucito! ¡Suena de compadre el juego! ¿Cómo dice? Ayer me dijeron que ya no quieres volver a verme Ayer me dijeron que ya no piensas jamás en mí Yo que te he querido a ti no más en el noviembre No sé qué ha pasado Sí, sigo enamorado Pero no de muerte Ayer me curaste que nada más a mí me querías Ayer me curaste que para siempre me abrías a amar Y ya no es que estás por lo que quieres tenerlos vida Como dice el dicho Que la mucho abarga no puede apretar Poco por ojo oídas Y sin por viste amor Así conquista mi alma cuando alguien quiere jugar traición Poco por ojo oídas Y sin por viste amor Pero recuerda siempre ganarle al último río mejor Y sin por viste amor Y ojo por ojo oídas Y sin por viste amor Pero recuerda mi alma cuando alguien quiere jugar traición Y ojo por ojo oídas Y sin por viste amor Sube la manito, ven arriba la manito, ven arriba la manito, la manito Y sube la manito arriba mi gente, sube la manito arriba Y sube la manito arriba mi gente, sube la manito arriba Oye con mucho cariño para ustedes, llega otra que esta canción para bailar y gozar Para que lo bailes y lo goces, así, así, así Oye morena, pero mira que sabor Vamos a eso Vamos a bailar Oye morena si me quieres, porque no me dices la verdad Oye morena si me quieres, porque no me dices la verdad Sabe bien que yo te quiero, nunca te podré olvidar Sabe bien que yo te quiero, nunca te podré olvidar Oye morena si me quieres, porque no me dices la verdad Oye morena si me quieres, porque no me dices la verdad Oye morena si me quieres, porque no me dices la verdad Oye morena si me quieres, porque no me dices la verdad Oye morena si me quieres, porque no me dices la verdad Sabe bien que yo te quiero, nunca te podré olvidar Oye morena si me dices la verdad 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 ¿Dónde está la gente buena para cerveza? Jajaja No son le hinkos Bueno mas no son le hinkos A los musicos les gusta la pura bebida El Pushi y el ¿Cierto Ruben? Vamos a bailar esta noche para ustedes Sigan los sentidos, siguen el sabor Suena dice maestro, así, así, así Y se lo viene el piscinitao Y de la pegao, de la pegao Ay, yo soy el piscinitao Aunque no soy muy bonito Pero se lo voy a decir Y mi mamacita tengo todo lo que tú quieres Ay, yo soy el piscinitao Porque no tengo mucha pierna Ha de ser por mi sabor Mi mamacita que me dicen en tu guayabin Y que me dicen en la guayaba Y que me dicen en la guayaba A mí me dicen en la guayaba Porque tengo lo que quieren Y que me dicen en la guayaba A mí me dicen en la guayaba A mí me dicen en la guayaba Porque tengo lo que quieren Y que me dicen en mi piscinitao Ay, mira como te mueves Y me vas a cintura mi amor Yo no tengo auto de daño Mucho menos un Mercedes Solo tengo un bolpague Solo tengo un bolpague Y me lo compre para ti Ay, yo no tengo un carro de daño Mucho menos un Mercedes Solo tengo un bolpague Y me lo compre para ti ¿Qué me dicen en la guayaba? Y que me dicen en la guayaba A mí me dicen en la guayaba Porque tengo lo que quieren Y me dicen en la guayaba Y me dicen en la guayaba A mí me dicen en la guayaba Porque tengo lo que quieren Porque tengo lo que quieren Y me dicen en la guayaba Y que me dice la guayaba A mí me sigue la mujer Porque tengo lo que quiere Y que me dice la guayaba Y que me dice la guayaba A la corri corri para mí Porque tengo lo que quiere Sigue, 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 sigue la fiesta Sigue el ritmo Con la mano en el aire 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 Pura promesa esta noche, sí Vamos a bailar Seguimos con el hueveo esta noche Digo, salvo de diciembre